Hola gente bonita, en el vídeo anterior les comentaba que iba a estar sacando una serie de vídeos de cómo llevar una alimentación vegetal y comer más sano y este es oficialmente el primer vídeo de esta nueva serie. Y hoy me quiero centrar en lo que yo considero que es lo más importante y la base de todo que es el cómo comenzar. Mucha gente se traza una meta de año nuevo y al cabo de seis meses o un mes o unos pocos días abandonan. Y eso suele ser porque la gente a veces se olvida de que una meta sin una motivación y un plan de acción no es más que un deseo. Así que es muy importante que esas tres vayan juntas, por eso el primer paso es definir nuestras metas, nuestra motivación y el plan de acción. Y si quizás piensas que me estoy desviando del tema de comer más sano o llevar una alimentación vegetal, créeme que no, esta realmente es la base para que lo logramos conseguir y mantener a lo largo del tiempo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir nuestra meta. La meta vendría siendo algo así como que el objetivo de lo que queremos lograr. Yo te recomiendo que sea algo realista para estar segura de que lo vamos a conseguir, pero si quieres darle un toque un poquito más divertido también lo puedes hacer desafiante. Piensa muy bien cuál va a ser tu meta y recuerda que lograrla no es cuestión de suerte, hay que trabajar para eso y hay que definir un plan. Por ejemplo, para mí la meta siempre ha sido no depender de un montón de pastillas y sobre todo sentirme mucho mejor. Por cierto, que si no lo has hecho te recomiendo que todo esto lo vayas apuntando, no para que te lo estudies ni nada de eso, sino que para que lo tengas así en físico, lo puedas ver y sea mucho más tangible para ti. El segundo paso es establecer nuestra motivación y la motivación vendría siendo como que lo que te impulsa a llevarlo a cabo. Eso es algo que es único a cada persona y la tuya y la mía pueden ser completamente diferentes. Para mí, por ejemplo, mi motivación es saber que le estoy haciendo un bien a mi salud y que cada vez me voy sintiendo muchísimo mejor. Cuando piensas en tu motivación, recuerda que no se trata de obsesionarse o de sacrificarse, sino que es más bien como que un cambio mental de entender que lo que quieres cambiar no es una dieta, sino tu estilo de vida. Y eso es algo que no se logra de la noche a la mañana. Lleva tiempo y está bien porque precisamente eso, el que sea un cambio sutil y que sea acorde a nuestro ritmo, es lo que va a hacer que lo podamos mantener. Ok, entonces ahora ya tienes tus metas y tu motivación, que eso sería el qué. Ahora necesitamos plantear el cómo que vendría siendo el plan de acción. Y no te preocupes que esto no es complicado. Piensa que las acciones vendrían siendo como que las tareas y los aprendizajes que necesitamos para cumplir esto. Para el plan de acción, yo te recomendaría tomar en cuenta ciertas cositas como podrían ser posibles problemas y soluciones, tu disponibilidad de tiempo, tu presupuesto y diferentes circunstancias exclusivas a ti. Creo que me gustaría dejar la leche y los cereales azucarados que tomo en la mañana. Bueno, entonces podrías prepararte un bol de avena con leche vegetal y con un montón de frutita fresca por encima. También me gustaría reducir el consumo de carne o comer menos, pero como tiene proteína, súper simple. Entonces lo que tienes que hacer es introducir más proteína de origen vegetal y la mejor sería las legumbres. Y hay tantas que créeme, tienes para no cansarte. Y claro que si estás acostumbrado un poco a lo que es la textura de la carne o a ciertos sabores, puedes ir sustituyendo poquito a poco. Hoy en día existe infinidad de sustitutos cárnicos de origen vegetal que claro, no son la opción más saludable, pero te ayudan a ir haciendo ese cambio. Además de la soja texturizada que tiene un 54% de proteína, créeme, no vas a tener carencias. Le pones las especias correctas y mira, queda súper rico. Sí, pero mi punto débil es cuando estoy en el trabajo, me dan unos antojos de unos snacks y termino yéndome a comprarme cualquier cantidad de galletas y bollería. No te preocupes, mira, agarra simplemente una pieza de fruta de tu preferencia, un puñito de fruto seco, un cuadrito de chocolate y ahí ya estás resuelto. Sí, pero es que después cuando llego a mi casa en la noche estoy tan cansada, yo no tengo ganas de ponerme a cocinar. Para eso agarra una hora de un día a la semana y dedícate a cocinar varias cositas a la vez que sepas que puedas guardar por varios días para luego prepararte tu recipiente y ya tienes acomodada tu comidita para llevarte. Y sin importar si estás iniciándote en una alimentación vegetal o si estás tratando de comer más sana, no te preocupes, hazlo a tu ritmo, hazlo a tu tiempo, esto no es una carrera. Date crédito a ti mismo, si un día un compañero de trabajo te invitó a merendar un croissant con chocolate o algo así, está bien. Obsesionarse no trae cosas buenas y mucho menos cuando se trata de la alimentación. Piensa que es mejor que salgas con ese compañero de trabajo y disfrutarte tu croissant, tu merienda y ese rato agradable con la persona a que simplemente luego te quedes así como que con ese sentimiento por dentro de que no pudiste compartir ese rato agradable y quedarte con eso así en la barriga de que tengo un antojo horrible, el croissant, quiero comer esto, quiero comer lo otro, no. Date ese gustico y ya vas a ver que poco a poco a medida que introduzcas más alimentos sanos y vegetales se te van a ir quitando esos antojos. Y de todas formas una alimentación sana y vegetal tiene que ser flexible, darse los gustos está bien, de vez en cuando hay que portarse mal. Así que disfruta el proceso, no te frustres y sé paciente, sé bueno contigo mismo y date crédito porque lo estás haciendo súper bien. Y por último pero no menos importante, de ser posible si tienes la oportunidad trata de tener como que un compañero, un aliado, alguien que está ahí contigo con quien puedas compartir estas experiencias y este nuevo proceso. Y puedes buscar inspiración en más videos en YouTube, en recetas, en Instagram, en Pinterest, hay un montón de cosas y vas a ver que puedes ir probando y te va a encantar. Espero que les haya gustado el video, en esta oportunidad de verdad que quería hacer mucho énfasis en tener unas buenas bases para comenzar y seguir con buen pie y a partir del próximo video me estaré centrando en la parte más de alimentación, de nutrición y un montón de cosas útiles. Así que si les gustó el video no se olviden de darle un gran like y compartan para que lleguemos a muchas más personas y que se animen a llevar una alimentación más sana, vegetal, sobre todo en este nuevo año. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!